Es un honor compartir con la comunidad deportiva esta gran noticia. Nuestra árbitra FIBA Alejandra Guerrero Álvarez hará parte de la Liga Sudamericana de Clubes Fémeninos de Baloncesto que se llevará a cabo en Milagro Ecuador y el evento se cumplirá los días 29, 30 y 31 de mayo en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo. Muchos éxitos a Alejandra, quien no solo representa a Ocaña, sino también a Colombia, pues es la única árbitro de nuestro país en este torneo. Aleja forma parte del equipo de trabajo del INDER hace 11 años y ha participado en importantes eventos deportivos internacionales a lo largo de su carrera. ¡Felicidades! De miércoles a viernes se disfruta de buen fútbol ocañero con el torneo Senior Master en la cancha La Primavera. Esta es la programación de la décima primera fecha. Descansa al Insay. Miércoles 27 de mayo del 2015. 6.30 de la tarde El Rosario enfrenta a Crédito Julián. A las 8 y cuarto de la noche La Guaquita versus Tapicería Fuentes. Jueves 28 de mayo. A las 6.30 de la tarde Los Pelados versus Atlético San Miguel. A las 8 y cuarto de la noche El Centro enfrenta a Isas Marabelito. Viernes 29 de mayo. A las 6.30 de la tarde Convención versus El Carmen. El líder del torneo es Linsay. Hoy en Caída Libre presentamos el mal estado de las barras en el Estadio Hermides Padilla, donde grandes y chicos van a realizar actividad deportiva constantemente. Como se aprecian en las fotografías que un mismo deportista nos hizo llegar vía WhatsApp, el óxido carcomió esta estructura que implica un riesgo para quienes allí practican barras paralelas y trabajan con el peso del cuerpo. Un llamado al Inder muchas veces no es cuestión de plata, solo es querer hacer las cosas y gestionarlas. Así como cuando hacen algo por el deporte cañero se les reconoce, hoy se encuentran en Caída Libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!